La participación en las elecciones al Parlamento de Galicia de este domingo ha ascendido al 46,16% hasta las 5 de la tarde, un porcentaje que se sitúa a 6 puntos por encima del 42,97% de los comicios de 2020 que estaban marcados por la pandemia y el 42,49% registrado en las autonómicas de 2016. En 2012 la afluencia a esta hora había sido del 42,5%. Con respecto a totalidad de participación a Comunidad Autónoma, es de un 49,16%. Fronte o 42,97% do ano 2020, es decir, un incremento global de 6,19 puntos porcentuais. Por provincias, en la Coruña la participación se sitúa en el 48,57%, en Lugo en el 49,75%, en Ourense en el 50,19% y en Pontevedra en el 49,34%. Así lo ha explicado el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, en una comparecencia ante la prensa para dar cuenta de la evolución de la jornada electoral. Hasta las 12 de la mañana la participación alcanzaba el 17,12%, cifra que se situaba 2,3 puntos por debajo de la registra de esa hora en la convocatoria electoral de hace cuatro años y dos puntos por encima de la cifra de participación en la cita con las urnas de 2016, cuando al mediodía habían acudido a votar el 15,01% de los electores.